Elotes, memelas, quesadillas, atole, carnitas, aguas y chalupas fue de lo poco que había en la segunda edición de la Feria de la Memela y la Quesadilla en la Junta Auxiliar de Ashokopan. La mañana del domingo, los habitantes de Ashokopan organizaron la segunda edición de la Feria de la Memela y la Quesadilla, en la cual tuvo un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde a un costado del balneario. En este lugar fue totalmente familiar, ya que podías disfrutar de una diversa gastronomía, así como de música para poder bailar. En esta ocasión se pudo encontrar de todos los alimentos, desde dulces artesanales hasta helados. Cabe resaltar que todo este esfuerzo de los productos fueron 100% hechos con técnicas pasadas. Todos los comales para realizar la Memela o la Quesadilla eran de barro, asimismo cada producto como el frijol, las salsas, eran hechas con manos de personas de Ashokopan. En el lugar también se pudo disfrutar de un gran ambiente para toda la familia, y todo lo recolectado era para los mismos habitantes. Para Contextos Noticias, Tania Rodríguez.